Amigos de YouTube, antes de comenzar les quiero decir que estoy sorteando un balón del campeonato ecuatoriano de fútbol o de la Copa de Libertadores, el que tú quieras, solo tienes que estar suscrito y compartir cualquier video. Y eso es todo, ya estás participando, comencemos con el video. Hola amigos de YouTube, el día de ayer se jugó el partido de la noche amarilla entre el Barcelona y la Alianza Lima. Y la verdad, quería hacer un video corto, un live corto, explicándoles un poquito del partido, pero bueno, se conectó algunas personas, empezaron a comentar y se hizo un video de más de una hora. Pero aquí quiero referirme un poco a los aspectos más importantes de la noche amarilla. Primer aspecto importante, Andrea Pirlo, ¿cómo jugó? Pues sinceramente fue un desastre Andrea Pirlo. Es un jugador de 39 años, de mucha calidad, de mucha clase. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dejarlo en la cancha libre, que toque, que juegue como él quiera, que arme paredes, que arme sociedades, que ponga pases largos. Pero el técnico Guillermo Almada no lo hizo jugar de ese modo, sino más bien lo puso como 5, como fue donde sacrificio, de lucha, de quite de balón. Y como él tiene 39 años, no iba a correr toda la cancha. Barcelona se vio muy mal mientras estuvo Andrea Pirlo en la cancha, porque como les digo, necesitaba un hombre de contención y ese no era Andrea Pirlo. Durante casi, ¿qué será? Faltando 25 minutos más o menos para que se acabe el segundo tiempo. Barcelona fue prácticamente superado por no tener volantes de contención. Salió Andrea Pirlo y se mostró otro Barcelona muy diferente. ¿Qué decir de los refuerzos? Sebastián Pérez, un jugador muy participativo, luchador, de buena posición. Me agradó bastante como jugó. Otro jugador, el jugador Fidel Martínez. Fidel Martínez de buen pie, un hombre diferente, que le puede aportar cosas muy diferentes a las personas de las que ya tiene. Es un jugador que sabe con la bola, que tiene en gol, que puede manejarse en cualquier posición del frente de ataque. Pero el delantero, el 9, a pesar de que dio buena impresión, de que jugó bien, no es un 9. Es un parecido a Eric Castillo más o menos. Un volante, un acompañante. Yo creo que Barcelona sí necesita un 9. Tiene que contratar un 9. Escuché a muchos periodistas que dijeron, ya no es necesario. Aquí vimos que muchos equipos pueden jugar sin un 9. Yo creo que con los laterales que tiene Barcelona, que los dos laterales llegan al fondo y pegan centros. Si no se tiene un 9, se desaprovecha esa oportunidad. Por izquierda se tiene a Marcos Caicedo, que le gusta llegar hasta el fondo y tiene que pegar un centro. Por derecha sí, está Elie Sterilla que se recorta, de vez en cuando centra y otra vez remata. Por ese lado, tal vez podría decir que no necesita un 9. Pero si se fijan, solo hay un jugador por la banda, Elie Sterilla, que no necesita 9. Todos los demás necesitan 9. Y muchos dirán, pero puede pegar el balón por el piso. Sí, pero te resta opciones. Es mejor si tienes un 9 firme de área. Y otros dirán, Campana, tenemos a Campana. Uno es el nivel del sudamericano. Y otro, muy diferente, es el nivel del campeonato ecuatoriano. Tanto es así que hace algunos años, como este ejemplo siempre lo repito, Edson Montaño y Marlon de Jesús fueron los delanteros del sub-20 de Ecuador. Y se veía que tenían muchas condiciones. ¿Qué pasó? Edson Montaño pasaron 5, 6 años más o menos. Y recién el año pasado se consolidó como segundo goleador del campeonato. Después de 5 o 6 años. Y Marlon de Jesús no se ha consolidado hasta ahora. Lo mismo podría pasar con Campana. A pesar de que haga un gran sudamericano sub-20. Podría ser que nunca se consolide en primera. O que se consolide después de 3 o 4 años. Y Barcelona necesita un delantero ahora, en este momento, para este año. Por lo que yo creo que se hace muy, muy indispensable que llegue el jugador. Bueno, que llegue un jugador a un delantero centro. Obviamente tiene que ser de prestigio, de renombre. Cosa que no está pasando. Marcos Caicedo. A ver, Marcos Caicedo es un jugador que de vez en cuando le salen jugadas. Y así nos juegas increíbles. Y se lleva de muchos. Y es genial. Y otras veces empieza a chocar contra la defensa. A chocar, a chocar, a chocar. Piede la bola, se desespera. Empieza a jugar mal. Y así es Marcos Caicedo. Por eso se necesita otra opción en ese lado. Que no tiene Barcelona, lastimosamente. Que antes era Michael Arroyo. Que tal vez era José Ayovin. Pero que ahora no tiene. Entonces Barcelona sí. Se ve bastante mermado este Barcelona. Con el del año pasado. Ha bajado en algunas piezas el nivel. Como les digo, sobre todo en delanteros. Que ahora ni siquiera tiene delanteros. El año pasado tenía dos. Dineno ya marcó en su nuevo equipo. Hizo un gol de chilena. Y lamentablemente Dineno no se pudo quedar. Pero bueno. El Barcelona no jugó mal. Jugó muy bien los 25 minutos que estuvo. Gabriel Márquez. Y hay una diferencia grande entre Pirlo y Marcos. Pirlo, como les digo, lo pusieron de cinco. No se sacrificó nunca. Porque tiene 39 años. Es el jugador más viejo. Invitado que ha llegado a la noche amarilla. En cambio cuando entró Márquez. Fue a recuperar balones. Hasta en las bandas. Hasta en casi las esquinas. Casi en el córner. Ahí fue a recuperar balones. Es una diferencia enorme. Enorme, enorme, enorme. Entonces amigos. Simplemente la noche amarilla fue así. Es el primer jugador Andrea Pirlo que sale de la cancha cuando el equipo está perdiendo. Y yo creo que fue culpa de Guillermo Almada que pasara esto. No sé qué pensaba. No entiendo cómo pone a un jugador como Andrea Pirlo a hacer el sacrificado. A hacer el 5. El que tiene que moverse. El que tiene que luchar. No, no me cabe en la cabeza eso. Pero bueno. Eso pasó. Barcelona tiene un buen equipo para pelear. Le falta el 9. Es importantísimo que traigan un 9. También subió creo que a 11 más o menos muchachos de los juveniles. Que me parece demasiado. Pero ojalá les vaya bien a los chicos. Y bueno amigos. Esto es todo. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta noche amarilla. ¿Están de acuerdo conmigo que Guillermo Almada se la jaló? Literal. O no sé. Pónganme en los comentarios qué piensan de la noche amarilla. ¿Cuál fue su impresión? Eso es todo. No olviden suscribirse en la parte de acá abajo. Yo soy Jeff y ahí nos vemos. Adiós. Adiós.